¿Cómo crecer rápido en CosTV? Es realmente sencillo y antes, si no conoces CosTV, realmente te estás perdiendo bastante. ¿Qué es CosTV? Ahora vamos a ir a la computadora, por supuesto, en un momento más, pero te adelanto. CosTV es una comunidad de creadores de contenido, pero está basada esta herramienta en el blockchain, en la cadena de bloques. ¿Qué significa todo esto? Es simple, la comunidad le da fuerza a esta misma comunidad de creadores de contenido, lo que significa que todo lo que se está haciendo ahí se está repartiendo entre la comunidad. Los creadores se llevan un porcentaje, por supuesto, pero todos los creadores estamos llevándonos también un porcentaje de ahí. En otras plataformas de video no se consigue esto, pero en esta, por supuesto, lo estamos obteniendo. Es más rápido que en otras plataformas, no vamos a poner nombres, sí, lo he visto más rápido el crecimiento. Hace, ayer, ayer en la noche, oí a un creador que no se metía, desde hace 10 meses que hizo ese video, que no entraba, que no se metía en CosTV, porque era nueva y estaba viendo cómo funcionaba y demás. Es respetable, por supuesto, pero ojalá entre. ¿Por qué? Porque entre más estemos en la comunidad, obviamente más crece y se estabiliza su criptomoneda. Esto es importante. Y ya con esto nos vamos. Créeme, ya me interesa la parte práctica. Tiene una criptomoneda que se llama Contentos o COS, también se le llama, por eso COS TV. Esta criptomoneda se va fortaleciendo de acuerdo a la confianza. Funciona igual que todas las criptomonedas. Por un suceso, por la confianza, por la desconfianza, por supuesto, puede bajar de precio. Y hay ocasiones en que se estabiliza, otros que se corrige, hay una corrección en cuanto al precio. En fin, va moviéndose, pero va bastante bien, va subiendo. De hecho, tuvimos tres días que aumentó bastante. Ahora viene otra estabilización, pero va subiendo. Aunque baja un poco, no baja a los niveles que estaba antes. Va bajando un poco, pero después sube y va subiendo, subiendo. Baja un poco, pero va subiendo. Entonces, realmente vale la pena estar aquí. Pero vamos a la computadora. ¿Te parece? Listo, ya dentro de COS TV, te puedes dar cuenta, te estoy enseñando tal cual. Estas son mis ganancias actuales. Faltan todavía, porque lleva como dos días sin actualizarse, y esto debe de subir el BEST. Tengo otros videos donde te estoy enseñando qué es el BEST, cómo pasarlo a COS, cómo pasar, cómo sacar este dinero para que ya lo puedas gastar, que no soy de la idea de gastarlo, pero son ganancias. Y al final, tú puedes ya gastar ese dinero que estás teniendo. Por cierto, si no estás en COS TV, ve a la descripción de este video y vas a encontrar la liga para que vayas hacia allá. También este video lo voy a poner en COS TV, por supuesto. Y si no, y si me estás viendo en COS TV y no estás en YouTube, pues bueno, ve para allá, búscame como sin trabajar y me vas a encontrar en YouTube. En TikTok también me buscas sin trabajar y ahí me encuentras. Pero bueno, eso es lo que he ganado y todavía falta. ¿Por qué? Vamos aquí a los mensajes, a las notificaciones. Aquí, por ejemplo, este comentario, me gusta mucho su video, vuelve a interactuar con mi canal. Este me está dando ya dinero y a él está dando dinero también. Cuando yo respondo, cuando digo lo haré, voy a responder, también me dan aquí dinero. Voy a enviarlo. Ahí está. Y me dan a mí y le dan a él dinero. Ahora, ¿cómo crecer rápido? ¿Cómo hacerlo más rápido todavía? ¿Cómo hacer el crecimiento más rápido aquí en CosTV? Sencillo. Obviamente, ese es un punto. Ve, comenta, dale me gusta a los comentarios que tiene. Visita los otros canales, deja comentarios. Aquí dejo en otro video, me parece. Sí, haz clic aquí en me gusta en los comentarios, me gusta en los videos, ve videos y demás. Interactúa. Es decir, debes estar interactuando con todos para que puedas crecer rápido aquí. La clave es la interacción. Es una red social, esta, una red de creadores de contenido, pero debes estar interactuando. Eso te hace tener un crecimiento rápido. Una, debes estar interactuando con todos. lo que te preguntan, contestas, lo que te dicen, también contestas, pones me gusta, te vas a los canales, por ejemplo, vamos a ver aquí que nos menciona, me gusta tu video, vamos a interactuar, aquí está I'm Coser, vamos con I'm Coser, aquí está y podemos darle me gusta al último video. listo, le pusimos pausa o me gusta y ya está. ¿Te fijas? Aquí ya ganamos nosotros 0.28 y le dimos a ganar 0.28 dólares a él. Obviamente, entre más personas estén comentando, dando me gusta y demás y tú, más personas estén dándole me gusta, estás comentando, estás ganando más dinero. Primer punto, para que tú ganes dinero con Costi B. También debes hacer contenido atractivo, publicar al menos un video diario. Tengo otro video aquí en el canal donde te estoy mencionando cómo puedes hacer contenido de la forma fácil y realmente que no te va a llevar mucho tiempo. Así que debes por lo menos estar subiendo un video diario, un video de tu autoría, no un video que hayas encontrado por ahí y lo estés subiendo también aquí, no, un video de tu autoría. Es sencillo realmente, si nunca has hecho contenido, no te preocupes, te estoy mostrando en el otro video cómo puedes hacerlo incluso sin que aparezcas frente a cámara, puedes estar creando contenido. entonces también además de estar participando interactuando debes crear contenido, es la mejor manera de crecer rápido, puedes crear contenido y yo te recomiendo que al menos un video diario lo estés subiendo. otro punto para acelerar este crecimiento, esto es muy importante, el best, que aquí tengo 2,602 best, esto tiene una correspondencia de 1,1, es decir, en este momento tengo 2,602 cost, el cost tiene, me parece que estaba en 0,1 centavos de dólar, o sea, estamos hablando de ni siquiera un centavo de dólar, o sea, 0,1, imagínate, es muy muy poco pero esperamos que suba obviamente, pero esa es una correspondencia de cost, ¿por qué es importante esto que te estoy mencionando? porque cuando tienes cost, lo puedes pasar a chicken, vamos por partes, con best, con esta cantidad de best tienes más energía, ¿para qué sirve esta energía? la energía sirve para que estemos comentando, para que estemos dando me gusta, si te fijas, ya voy bajando, si le voy dando más me gusta, más comentarios, va bajando y me he quedado a veces en 0 y ya no puedo seguir comentando, ya no puedo dar me gusta y demás, pero entre más best tenga, más comentarios, más like, puedo hacer más cosas en cost, por tanto, debo de tener más best, best, no cost, porque este best lo puedo pasar a cost, yo no te recomiendo que pases todos tus best a cost, ¿por qué? porque necesitas best para estar opinando, para estar dando me gusta, etcétera, estos cost te sirven para cambiarlos a chicken, a pollo o a regalos, ¿qué es esto del chicken? es la otra barrita, resistencia, el chicken, que yo tengo 6 chicken en este momento, que también es una correspondencia 1 a 1, es decir, son 6 cost, tengo bastante resistencia, que también la resistencia se desgasta cuando haces actividades aquí en cost tv, cuando creas contenido, cuando subes contenido, la resistencia va bajando bastante, cuando haces me gusta, etcétera, va bajando menos, muy, muy poco, pero va bajando, entonces necesitas resistencia para crear contenido, por tanto, entre más pollos tengas, más resistencia vas a tener, de hecho, he visto que con estos 6, he subido hasta 6 videos diarios y no hay problema, no baja esta barrita de resistencia, entonces, 6 pollos sería lo interesante, sería lo necesario que tuvieras, ¿qué son los votos de regalo? en este momento no tengo ninguno, pero podría cambiarlo aquí con cost, de igual forma, son correspondientes, pero estos ya no los puedes recuperar, el pollo sí lo puedes recuperar, lo puedes volver a hacer cost o best, bueno, primero cost y luego best, pero estos regalitos, vamos, tú los regalas, ya no son tuyos, cuando tú haces un comentario con regalo a otro creador, ya le estás dando de alguna forma ese regalo y le estás dando tu best, 1, 2, 3, los que quieras regalar, ya estás dando los best, entonces, esto es y también muy importante porque estos regalos lo que te hacen no solo es compartir lo que vas ganando, sino te ponen al principio de todos los comentarios, esto es importante porque tienen más visibilidad y tienen más posibilidades de tener más seguidores, esto nos lleva precisamente a los seguidores, para crecer más rápido, para crecer en seguidores, necesitamos estar invitando a más y más personas, no te preocupes, es una invitación válida, no es nada de fraude y demás, todo esto como te decía es tecnología blockchain y sigue siendo beta, sigue siendo un proyecto, pero yo confío mucho en que esto va a dispararse bastante, ahora he visto creadores que tienen hasta 2 millones de best o sea 2 millones de cost haz la multiplicación busca una calculadora y te vas a dar cuenta cuántos dólares tiene, cuántos miles de dólares tiene, ahí, entonces es muy muy bueno, hay muchas posibilidades, esto es a la larga, no es de inmediato, esto va a tardar un poco, pero yo ya estoy creándolo y te recomiendo que empieces ya para que así vayas creando, te dejo abajo en la descripción la liga para que te unas a cost tv y déjame en los comentarios qué más qué más quieres saber sobre todo esto qué te pareció todo esto estás dentro ya de cost tv si no recuerda que abajo vas a encontrar un link para que te puedas inscribir para que te puedas unir a esta comunidad vayas a la comunidad de cost tv y por supuesto entres conmigo y no te olvides en los comentarios mencionar sabes que ya me uní con tu link y vamos a apoyarnos todos esto es importante porque así nos vamos apoyando todos yo le doy like por allá comento bueno en tu en tu lugar donde estés creando vídeos etcétera le voy dando like porque no hasta seguirte ahí todo para que vaya incrementando tus ingresos en cost tv vamos a crecer juntos en cost tv te parece déjame en los comentarios cuando estés ya adentro y también usa los comentarios para mencionarme qué opinas de todo esto que nos vemos en el próximo video y y y y y y y y y